Será año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, y entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar, año nuevo, vida nueva, nuestras penas dejemos atrás. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año nuevo, vida nueva, nuestras penas dejemos atrás. Sin problemas, sin tristeza, y un feliz año nuevo vendrá. Y un feliz año nuevo vendrá. Y un feliz año nuevo vendrá. Y un feliz año nuevo vendrá.